La verdad es que la sensación buena porque ganamos confianza, sumamos un punto que es importante y yo creo que en el segundo tiempo demostramos que jugamos bien. Cuando nos propusimos jugar bajo la pelota, bajo el piso, fuimos superhéroes en Central Corda, que es el puntero y bueno, ahora hay que pensar en revalidar este punto ganando el local. ¿Por qué otra cosa recatás hoy? La actitud, ante el resultado adverso, no nos dieron por vencido, que es lo que por ahí nos estaba faltando en los partidos anteriores, cuando nos metían un gol por ahí, me han echado mucho la cabeza y nos golpeaban y era duro revertir el resultado y creo que no. El segundo tiempo nos propusimos dar la vuelta y hasta pudimos llevar los tres puntos, pero bueno, no se dio y sirve siempre sumar de visitantes. ¿Y cómo ves de cara al futuro? Digo, sirve el punto muchísimo de esto, en todo sentido, ¿no? Sí, sirve porque, como te dije, nos dimos cuenta de que con la pelota en el piso podemos juntarnos y hacer daño al rival y bueno, en confianza y anímicamente nos levanta todo. Bueno, ¿y la expulsión cómo vino? ¿Cómo fue? Por ahí merecido porque la primera, las dos, corto la jugada porque se nos venían y solamente da un poquito de bronca que justo la corto yo a las dos jugadas, por ahí hay que hablarlo y tratar de ir turnándose para que no siempre le toque a uno, pero bueno, bronca porque no me pierdo el precio de un partido, pero bueno, sirvió para que el equipo hoy se lleve un punto de acá. ¿Y el mensaje igual es para el hincha ahora? Bueno, el seguimiento, se vinieron hasta acá y bueno, que confíen en este equipo que hoy demostramos que estamos vivos y hay que seguir así. Bueno, sí, la verdad que nos fuimos en primer tiempo con 1-0 abajo y yo creo que inmerecido, ¿no? Porque había sido un partido parejo, no había casi ocasiones, por un momento manejamos la pelota y por un momento no y ellos nos crearon nada más que situaciones claras de gol, de pelota parada. Así fue, bueno, la verdad que el segundo tiempo el equipo sacó la actitud que tiene, jugó al fútbol cuando tuvo que jugar y bueno, yo creo que no lo dejó jugar el equipo rival. Yo de afuera vi dos tiempos, o sea, dos caras del Centro Norte, un primer tiempo donde, bueno, fue parejo con para mí un poquito mejor de Central Córdoba, más allá de que el Centro Norte tuvo su domino de pelota. Pero el segundo tiempo tuvieron otra actitud ustedes. ¿Se notó más en la cancha? Bueno, yo creo que ellos hicieron el gol y se metieron atrás, no quisieron jugar más, no quisieron aguantar el resultado y nosotros cuando, quedó demostrado que cuando nos dejan espacio y nos dan la pelota, hay jugadores de muy buen pie y yo creo que hoy salieron a relucir y eso es lo que tiene Central, cuando el equipo agarre confianza que yo creo que es un envión muy bueno, yo creo que va a ser muy difícil que nos ganen. Bueno, Marguerito Martínez, por ejemplo, pasó varias veces, ¿eso es síntoma de que está agarrando confianza el equipo? Sí, como te dije, estos resultados en canchas complicadas contra el puntero, porque era el puntero, sacar un punto yo creo que es muy bueno, más allá de que por ahí ellos se quedaron con un hombre menos, pero se quedan con un hombre menos por virtud nuestra también. ¿Qué faltó en eso? No, yo creo que manejamos muy bien la pelota y bueno, como dije antes, yo creo que nos faltó por ahí dar el último pase bien y llegar con más claro al arco rival, pero bueno, ni bien arrancamos, tuvimos una de Germán que bueno, la sacaron de la línea, esto, lo otro y bueno, llegó pelota parada y bueno, lo importante que sumamos, que el equipo va agarrando confianza y bueno, yo creo que demostró hasta acá, no sé cómo lo vieron ustedes.